¿Cómo están? Les vengo a presentar los huevos de mi Pitón Bola Fase Albina, son 5, para que los conozcan. Aquí están los huevos como pueden ver, son 5 huevos, ahí los vamos a filmar, ahí se pueden ver, 3, 4, 5. Y bueno, es para que vean que los huevos son míos, no digan que no, ahí estamos, mis huevos de Pitón Bola Fase Albina. Voy a mostrar a la mamá, que está muy flaca por ahora. La mamá, ahí está. Y el papá está por ahí. Por ahí está el papá. No sé si se logra apreciar ahí algún agustín. Bueno, no sé si se logra ver ahí, pero bueno, ahí está el papá. Y ahí queda. Gracias.